Descripción de algunos de los síntomas graves de la colitis ulcerosa. Rectorragia. Anomalía que podría causar el sangrado del recto. Diarrea líquida. Frecuentemente acompañada por sangre y en ocasión por moco. Dolor abdominal. Suele aliviarse tras la defecación. Urgencia defecatoria. Deseo imperioso de evacuar que disminuye hasta que se va al baño. Tenesmo rectal. Sensación de no haber evacuado completamente. Pueden también acompañar a esta enfermedad con bastante frecuencia y según la gravedad del brote. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.